¡Hola chicos! Yo soy Kasha y esto es... ¡Aquí está pasando algo raro! La sestra aviesa, pero está actuando como si estuviera hipnotizada. ¡No voy a ir al colegio! ¡Tengo una idea! Buscaré en YouTube cómo funciona la hipnosis. ¡Un momento! ¡Pero si es el presentador de las noticias y de los anuncios! ¡Qué hombre más trabajador! ¿Estás buscando una solución para salvar a tu perro de la hipnosis? ¡Cómo lo sabe! Tranquilo, en este vídeo te enseñaré profundamente cómo funciona la hipnosis. ¡Genial! Voy a aprender un montón. Para hipnotizar, di el nombre del perro. Y para quitar la hipnosis, da dos palmadas. Suscríbete, dale like a este vídeo y activa la campanita. ¡Hasta el próximo vídeo! ¿Ya ha terminado? ¡Ya lo tengo, Gasha! ¡Ya lo tengo! ¡Un momento! Papi, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¡Tengo la solución para salvarte! ¡Gasha! ¡Oh, no! Estoy hipnotizada. ¡Ups! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Nada, nada! ¡No te preocupes, Pasa! Estoy hipnotizada. Creo que me encuentro un poco mal, papi. Pues no sé por qué. Yo desde luego no he tenido nada que ver. Estoy hipnotizada. ¡Papi! ¡Ya lo recuerdo todo! ¡El muñeco diabólico malvado que me había hipnotizado era... ¡Huggy Muggy! ¡No! ¡Huggy Muggy no era! Pues... ¡Kissimisi! ¡No! ¡Kissimisi tampoco! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! ¿Y... ¿El unicornio con cara de pan? ¡En serio! ¡Era Cartoon Cat, papi! ¿Qué? ¡Un gato de cartón! ¡No, papi! ¡Cartoon Cat! ¡El muñeco negro con cara diabólica! Pues vamos a buscar por toda la casa a ese tal Cartoon Cat. ¡Oh, no! ¡Me han descubierto! ¡No! ¡Esa! ¿Pero qué haces? ¡Nada! ¡En mi camisa no estaba! ¡Ja, ja, ja! ¡Dasha! ¡El unicornio está por ningún lado! ¡Uy! ¡Parece que el ruido viene del recibidor! ¡Vamos, Dasha! ¡A por él! ¡Te hemos pillado! ¡Espera, espera! ¡Que yo no soy Cartoon Cat! ¡Lo sabía! ¡Eres un gato de cartón! ¡Qué pesadito es el pobre! ¡En realidad soy... ¡En realidad soy... ¡Moggy Moggy! ¡Ebra-bra-bra-bra-ma! ¡Vaya cara se les ha quedado, eh! ¡Era! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Pero esas caras no son de miedo! ¿Qué es esa respiración que noto detrás mío? ¡Mamá! ¡Mamá!